¡Suscríbete al canal! No pueden ser conceptos irreconciliables. Creo que se ha instalado la noción que a mayor justicia, menos paz o menos posibilidad de paz. La frase no es mía, la frase es del relator Pablo de Greif, quien en varios de sus textos ha dicho que la justicia transicional es por definición una justicia imperfecta. El agregado chic, tal vez mío, sería para tiempos radicalmente imperfectos. ¿Y por qué son tiempos radicalmente imperfectos? Porque son tiempos en donde uno enfrenta el legado de un conflicto armado. Un parto de la posición de Rodrigo es que a priori se esté cerrando la posibilidad de que una vez condenados previa a una investigación por delito de lesa humanidad o por crímenes de guerra, se cierre a priori la posibilidad de una suspensión condicional de la pena. ¿O esta? Estoy totalmente de acuerdo con que la fuerza pública entre en el marco de una justicia transicional. ¿El marco jurídico para la paz convirtió a la justicia y a la paz en dos orillas opuestas? Hoy con Todd Hauland, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Iván Cepeda, representante a la Cámara por Bogotá. Fabio Valencia Cosio, exministro del Interior de Álvaro Uribe Vélez. Acaba de lanzar el libro O cambiamos o nos cambian, en el que cuenta detalles de varios episodios de su vida política. Rodrigo Uprimi, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Pedro Medellín, economista y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Yo estoy de vuelta de unas vacaciones, pero de ahora en adelante seguiré aquí al frente de Semana en Vivo. ¿Qué concesiones hacer para poder llegar a una paz duradera? Como dice Vivanco, el representante de Human Rights Watch que nos vino a visitar acá. ¿Qué está dispuesto a ceder el país o cuáles son los linderos a los que debe llegar esa paz? ¿Y cuál es la dosis de justicia? Esos son un poco los temas que vamos a tratar aquí en esta mesa. Saludo a todos los participantes, muchos de los cuales estuvimos en un foro muy picado, que no estuvo picado el foro, ¿no es verdad? En el foro de la revista Semana el lunes. Yo quería comenzar dándoles a cada uno cuatro minutos, no más, para meter un poco el tema alrededor de lo que dijo el fiscal en ese foro, que me parece que es una noticia muy importante, si realmente esa es la pretensión. ¿Cuáles son los linderos que se atravesaría o atravesaría el país en temas de justicia si se llega a producir el escenario que dijo el fiscal? Es decir, que si se llega a suspender las órdenes de captura de las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, por delitos de guerra. A ver, yo creo que yo comparto, y lo dije en la sesión de ayer, la idea de Human Rights Watch y de José Miguel Vivanco en relación con los máximos responsables. Es decir, el marco griego para la paz establece que frente a quienes no son máximos responsables puede haber distintos mecanismos, como la renuncia condicionada a la investigación penal, como la posibilidad de investigación y sanción, pero suspensión de pena o penas alternativas. Y entonces, yo creo que con quienes no son máximos responsables, la ley estatutaria podrá diseñar muy distintos mecanismos, que podrán incluir desde renuncia condicionada a la acción penal, condicionada, o sea, imponiendo unos requisitos, por ejemplo, de contribución efectiva a la verdad, contribución efectiva a la paz, y en caso de que no se cumplen esas condiciones, una investigación penal ordinaria. Con otros que tengan mayores responsabilidades, eso tendrá que definirlo la ley, tendrá que definirlo el Congreso, y será un debate que tendrá que hacer la sociedad colombiana. Yo creo que puede haber investigación y sanción, pero la posibilidad de penas alternativas o de suspensión de la pena. Pero en mi visión, y esa fue mi discrepancia con el señor fiscal en el día de ayer, yo creo que con los máximos responsables de los crímenes más atroces, en todos los actores del conflicto, sea la guerrilla, sea los paramilitares, sea en relación con agentes de Estado, debe haber un mínimo de pena privativa de la libertad. Creo que es lo que haría que el proceso sea más compatible con los estándares internacionales, porque si se hace, y creo que sería un mensaje mínimo de justicia para el futuro, de decir, incluso con los motivos más nobles, como puede ser una rebelión armada para la búsqueda de la justicia social, hay unos mínimos que no se pueden exceder, y quien exceda esos mínimos, y tenga las mayores responsabilidades frente a esos mínimos, tiene que tener un mínimo de castigo. Obviamente podrá pensarse en penas reducidas y deberán ser penas reducidas en nombre de la paz. ¿Como 8 años? ¿Como los 7 años que, o 6 años, perdón? La ley de justicia y paz plantea de 5 a 8 años, eso es un debate que deberá hacer la sociedad colombiana, yo creo que ahí los Estados tienen un margen de, lo que sería el derecho internacional, de un margen de apreciación. Y lo que yo planteo es una opinión que yo veo, digamos, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico me parece complicado frente, digamos, a la idea de que no puede haber impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad, que al menos los máximos responsables no tengan un mínimo de castigo. Y desde el punto de vista político yo creo que es difícil que la sociedad colombiana acepte una fórmula que no incluya este componente. Algunos dicen que eso hace imposible la paz porque obviamente los máximos responsables son probablemente quienes tienen alto mando en la negociación, pero yo creo que hay unos mínimos, tampoco vamos a aceptar una negociación en donde no haya verdad. Entonces, de la misma manera, hasta ahora las FARC no han dicho que van a responderle a sus víctimas, no han dicho que vayan a responder en términos de verdad y reparación. Entonces, ese es un debate que la sociedad colombiana debe plantearse y esa sería entonces mi posición. Pedro, nos toca cortar a dos minutos las intervenciones. Creo que después de... Para que todos podamos entrar en la misma... Sí, aquí hay una cosa, hay una gran complejidad. Para los que no somos abogados, escuchar a Rodrigo es un tema muy difícil. Gracias. ¿Por qué? Porque aquí estamos sobre unos opuestos de unos conceptos que son muy difíciles de entender. Y yo creo que la mayoría de los colombianos estamos en un momento de confusión muy grande porque estamos sometidos a muchos conceptos. Yo qué diría en esta cosa. Un proceso de negociación para terminar un conflicto implica dos cosas. Uno, una decisión política de dejar las armas. Y dos, una decisión política de someterse a un mínimo de reglas de juego, es decir, de someterse a la justicia. Cualquiera que sea. Y aquí el margen de maniobra se reduce. Hay unos mínimos sobre los cuales cualquiera que sea el acuerdo que se alcance en La Habana no se van a poder eludir. Ni los crímenes de guerra, que después nos puedan explicar qué es un crimen de guerra. Ni los delitos de lesa humanidad, que después nos explican qué es un delito de lesa humanidad. Entonces, no se pueden... Ni esos, ni esos que están por acuerdos, por tratados internacionales, Colombia no los puede eludir. Y entonces, cualquier acuerdo al que lleguemos y podemos definir que entonces se amnistía o que se indulta, eso no va a ser posible ya por el nuevo ordenamiento jurídico internacional, del cual Colombia ha suscrito esos tratados. Y en segundo lugar, internamente tenemos que establecer unas reglas de juego que cumplan con los estándares. Y en ese sentido, el margen de maniobra es muy pequeño. Quiero cerrar diciendo, comparto plenamente el argumento de los máximos responsables, es decir, de los que dependan las decisiones deben tener un mínimo de pena, que los ciudadanos vean que están asumiendo una responsabilidad y una culpa. Y eso implica no solamente a la guerrilla, sino yo creo que también que los agentes del Estado, que en desarrollo del conflicto armado, violaron derechos, transgredieron las normas, tienen que cumplir igual. Es un conflicto en el cual todos tenemos que estar metidos. Vamos a volver después al tema de los militares que vamos a... O a los agentes del Estado, no solamente los militares, a todos los agentes del Estado. Iván, su posición al respecto. Mire, yo creo que es una mala manera de comenzar este proceso de discusión tan complejo, porque si se plantea de esa manera, realmente las víctimas tendríamos que decir ni un solo día de libertad antes de que no cumplan una pena. Y la sociedad, por supuesto, no va a aceptar ese tipo de planteamiento de entrada. Yo creo que es necesario ir construyendo. La justicia transicional, yo creo que es una construcción y es un proceso que hay que hacer con toda la sociedad. En primer lugar, con las víctimas. Y hay que escuchar atentamente qué tienen que decir. No el fiscal, no las autoridades, no la Corte Constitucional. Aunque, por supuesto, esas instancias tienen que decir, ni más faltaría. Pero sí es preciso que las víctimas tengan una palabra inicial y una palabra que, a mi modo de ver, es fundamental. No escucharla formalmente, porque esta es una frase manida. A las víctimas hay que escucharlas. No, realmente una escucha atenta. Y hay que escuchar qué tienen que decir en La Habana también. Vamos, hay que decirle a las FARC y al gobierno que es el momento, por lo menos, del reconocimiento. Es el momento en que ya está bueno de arrogancias, de justificaciones, de actitudes como si eso no fuera con ellos. Es el momento en que ya tienen que comenzar a decir cosas serias. Sí, en lugar de pedir lo que están pidiendo, están diciendo, o sea, están pidiendo cosas, pero también tienen que, están pidiendo que se reconozcan. Bueno, esto lo van a tener que afrontar unos y otros. Y yo creo que en un nivel de ese proceso de discusión, por supuesto que va a emerger esa pregunta. Y si hay una construcción alrededor, se podrá responder de una manera mucho más fácil que lo que suena ahora. Porque así como suena, suena cruda. Es cruda. Y difícil. Sí, es difícil. Casi imposible. Fíjese. Todd. Bueno, yo creo que es importante de entender que esta marca legal de justicia transicional no está bien desarrollado en la zona de estándares que puede mismo dar una respuesta muy clara de una pregunta como usted está haciendo. Yo creo hoy en día tenemos que ver que no hay buenas prácticas, en realidad, en la zona de un país que tenía una situación de millones de víctimas, millones de víctimas. Puede ser más de cinco millones de víctimas. Ustedes no pueden mismo tomar una experiencia de otro país y decir, bueno, esto fue muy bien, vamos a utilizarlo como un ejemplo, porque ellos estaban en conformidad con sus obligaciones internacionales. En realidad no existe. Segundo, yo creo que es importante de entender que hoy en día hay un esfuerzo por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para desarrollar estos estándares. No estamos dentro de una situación donde hay estándares bien desarrollados. mismo fue un poco más de un año, donde, cuando Pablo de Grefg fue, bueno, como él ahora está encargado de, por la primera vez, como reportor especial, por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Yo creo que es importante este título, porque está relacionado a situaciones bien complejas. Entonces, ellos ya dentro del Consejo de Derechos Humanos están diciendo que tenemos que ver una respuesta de crímenes masivos dentro de esta marca más amplio. Segundo, ellos dicen que el objetivo de cualquier proceso es reconciliación y de reenforzar el Estado de Derecho. Entonces, ellos están dando una perspectiva un poco diferente de que hay castigo o no hay castigo. Ellos están hablando de manera mucho más amplia. La verdad, la justicia, la reparación y, más importante, no repetición. Entonces, yo creo que es importante poner esto dentro de este contexto. ¿Adivine qué, doctor Valencia Cosio? Bueno, no me va a creer, pero me toca dejarlo para la próxima parte del programa, porque se nos acabó aquí esta... Cuando no se va la luz, me deja después. No, 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 pero van a pensar que es por mis relaciones buenas con el uribismo. Pero no es por eso, son muy buenas, son muy buenas. Ya volvemos aquí, después de esta pausa volvemos aquí en Semana en Vivo. Gracias. 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 Gracias.